Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Hela Cocedora y hoy les mostraré varias técnicas de cómo usar el polvo magnético. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para comenzar voy a usar estos polvos magnéticos sobre esmalte tradicional, porque muchos de ustedes lo usan sobre tradicional, pero sobre semipermanente funciona mucho mejor. Les estoy mostrando que voy a usar este pincel de Mitty, que es absolutamente increíble. También voy a usar estos polvos magnéticos que son de Big Man Beauty. De base tienen que aplicar una capa negra o de un color oscuro, ya les voy a mostrar qué ocurre cuando es un color claro. Lo aplican con este aplicador, simplemente lo van poniendo y es importante que pasen una capa de brillo e inmediatamente pongan un imán cerca a sus uñas. ¿Por qué? Porque necesita como una conducción, más tarde les voy a mostrar por qué es necesario esto. Si no ponen el brillo que esté fresco o por ejemplo el top coat de un brillo semipermanente, el imán no va a tener como conducir, como tener y hacer su propio camino. Como ven con el blanco, pues simplemente o con los colores claros, el color no se ve lindo, va a ser mucho más difícil de aplicar. Al momento de aplicar el esmalte o el top coat va a ser como mucho más complicado. Y bueno, vamos a aplicar el brillo y no va a quedar lindo. Realmente a mí no me gustó, así que lo retiré. Ahora les voy a mostrar, bueno, con esta brochita que también la conseguí en Big Bang Beauty, estoy limpiando como el exceso de polvo, aquí la están viendo súper linda. Otra manera de usar estos polvos es aplicar una capa de, bueno, no una capa sino brillo, a este ponerle el polvo, mezclarlo con un pincel que sea así ancho para poderlo aplicar sobre nuestras uñas. Y estoy usando el espectacular pincel de Mitty que es increíble. Vamos a aplicarlo y les voy a mostrar, si lo dejan secar y pasan el imán no va a ver cómo hacer el efecto porque no se conduce, como que las partículas magnéticas o metalizadas que son las que se acercan por el imán, pues no van a tener como conducirse. Aquí les estoy mostrando, se va secando, pues simplemente no funciona. Que es importante en este caso también, después de haberlo aplicado, poner una capa de brillo. Aplican la capa de brillo y en este caso sí, acercan el imán y van a ver la diferencia. Miren esto. El efecto es espectacular. Ahora, les voy a mostrar cómo usar estos polvos con stamping. Van a tener que usar un estampador que de pronto sea viejito, que esté ya opaco o que no vayan a usar generalmente porque los polvos tienden a opacar las gomas. Entonces, aplican una capa delgada y les voy a mostrar con dos colores. Lo voy a hacer primero con blanco. Hacen el estampado con blanco normalmente. Puede ser un esmalte tradicional, normal. Y lo ponen sobre sus uñas y se va a ver de esta manera. Así nomás me parece divino, pero les voy a mostrar cómo hacer el efecto que se vea el magnético. Simplemente, como están viendo, en el blanco no funciona. Aquí se ve pues un poco el efecto, pero no me parece que se vea lindo. A no ser que, bueno, quieran un poco este efecto. Ahora lo voy a hacer con negro. Vuelvo y aplico la capa del magnético en polvo sobre el estampador. Una capa delgada. Y hago un proceso de stamping totalmente normal. O sea, aplico el esmalte, raspo y paso el estampador así a manera de péndulo. Recojo, inmediatamente lo pongo sobre las uñas y aquí van a ver que se ve mucho más lindo. Así nomás ya me parece perfecto. Sin embargo, como lo que estamos buscando es que se vea el efecto magnético, aplico el brillo, pongo el imán y se van a ver que algunos unicornios como que tienden a desaparecer y luego aparecen. Esto me pareció súper, súper chévere. Aquí simplemente les estoy mostrando cómo hacer la limpieza y ya. Espero les haya gustado muchísimo esta técnica. Si consiguen estos polvos magnéticos, obviamente mi recomendación es que sea mejor. Se ve mucho mejor sobre semipermanente, pero si tú no usas semipermanente, así es el finalizado sobre esmalte tradicional. Y espero les haya gustado muchísimo este diseño y esta técnica. Les mando besos y abrazos al por mayor y nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.